Y en Monterrey volví a vivir lo que realmente es un clásico. La importancia que se debe dar un partido como este. Llegar la fecha era más que necesario para que la gente empezara a vivir el clásico. Fueron partidos siempre diferentes, siempre especiales que no me olvidaré jamás, menos el primer gol que hice. Bueno, no creo que pasó en el minuto 15. Fue una jugada que metieron un centro, una pelota parada y Richard disputó la pelota y dentro del área la pelota me queda a mí, hago un drible en Carlos Muñoz y disparo por abajito, así como que me empujó Carlos Muñoz, yo estaba cayendo hacia atrás, pero consigo logré disparar por abajo y la nare no puede llegar porque estaba muy corto y estaba mojado el terreno también, la pelota, fue más rápida. Ya entré en contacto con la alegría de ganar un clásico porque no tuve la tristeza de perder un clásico oficial, estando en la cancha. Hace bastante tiempo, pero parece que fue ayer. El equipo de Tigres, de Monterrey, mis compañeros, fue un momento muy lindo. El equipo de Tigres, de Monterrey.